Hubo un caballo que nació en 1988 en Francia. Lo bautizaron Arcánguez, igual que la comunidad de los Pirineos. Era un oscuro pura sangre que hizo historia para los que creyeron en él. Sus momios estaban 133 a 1 cuando se presentó como la novedad y sin ningún alboroto en Santa Anita Park para la Breeders' Cup de 1993. A pesar de haber ganado crédito en Francia, España y Holanda, los expertos expulsaron Arcánguez de los posibles ganadores. De tal manera, se convirtió en la apuesta más riesgosa de la historia, pero aún quedaba mucho por escribir en lo que sería un hecho inolvidable. Además, por razones de fuerza mayor, tuvo que ser cambiado de jinete y fue montado por Jerry Bailey, que ocasionaría una implosión. La carrera la llevó en punta el caballo Bertrandum, pero en la última vuelta fue alcanzado por Arcánguez, que parecía volar en la pista. El éxito fue un golpe de realidad, el momento más sublime de la Breeders' Cup, que se sigue recordando hasta ahora. Pagó 269 dólares por cada dos que se le apostaron. Todos en Santa Anita, California, quedaron estupefactos. Era común que los caballos de Estados Unidos dominaran la Breeders' Cup. El jockey Bailey dijo después del triunfo, No entendí las instrucciones, ni siquiera sé pronunciar el nombre del caballo, pero a veces sucede esa perfección cuando se monta por primera vez. Arcánguez se volvería un histórico a partir de ese momento y no regresaría a su natal Francia. Se quedaría en Estados Unidos para vivir como semental. En 2006, su dueño lo llevó a Japón para ser sacrificado, una vez que alcanzó 18 años y no se repuso de una enfermedad en el vientre. Pero hubo dos personas que jamás lo olvidaron, aquellos que ganaron con su brillante victoria apostando al riesgo. Por Arcánguez, solo hubo dos boletos al primer lugar, uno en Oklahoma y otro en el recinto de Santa Anita Park. Ambos pagaron 1 millón 598 mil 310 dólares. A veces caballos como Arcánguez hacen recordar que el mayor riesgo es lo más seguro. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!